Hoy os quiero enseñar una herramienta distinta a lo que normalmente suelo mostrar, ¿vale? Ya anteriormente he hecho una review, os lo pondré por aquí, de este cacharro, ¿vale? Y sinceramente, pues, al principio, sí es cierto, le encontré muchas utilidades, ¿no? Pero hasta cierto punto, limitadas, ¿vale? Pero conforme ha pasado el tiempo, lo vi teniendo, ¿vale? Cada vez le encuentro más utilidades y cada vez lo utilizo más, ¿vale? Pues, realmente estoy haciendo fotografía aquí en un high, en un tumbi. Estoy haciendo fotografía ave. Y como es lógico, mi cámara está enfocada a la zona donde quiero hacer la foto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Pues, siempre tenemos aves robeloteando alrededor de la zona. Yo estoy en concreto en la marisma del Tinto. Y aquí, pues, siempre tengo jilgaritos, verdornes, tarabillas, mosquiteros, críuanos palustres, peches azules. Es decir, que hay muchas especies. Y claro, siempre entre especies y especies siempre hay algo distinto, algo guay. ¿Cómo eslo? Si no quiero yo mover esto para no perder tiempo, no decirlo de alguna manera. Pues, que han inventado esta herramienta, ¿vale? Esto se llama Canon PowerShop Zoom. Realmente es una especie de prismático, un monocular, donde nosotros podemos observar, ¿vale? Con tres posiciones de focal. Es decir, tenemos 100 y 400 milímetros en óptico y hasta 800 milímetros en digital, ¿vale? Pero, es capaz de captar fotografías de 12 millones de píxeles y aparte, vídeo en Full HD, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos... Yo ahora mismo veo las aves, ¿vale? Veo algunas aves por aquí. Yo estoy ahora mismo viéndolas. Le doy un toque de zoom, se me pone a 400 milímetros. Y si le doy otro toque, se me pone a 800, ¿vale? Puedo grabar vídeo. Puedo hacer fotos, como he dicho antes. Y en todo momento estar atento a lo que pasa por aquí. Sin necesidad de mover la cámara y sin, digamos, montar espectáculo, ¿no? Porque si estamos moviendo, ¿vale? Esto está claro de que a la hora de mover, pues, esto genera una controversia a las aves, ¿no? Esto no le gusta hacer las aves, ¿vale? Y contra más grande hacer el objetivo, peor aún. Entonces, el Canon PowerShop Zoom, como te he dicho, pues, lo tenemos por aquí. Y estamos en todo momento, pues, viendo qué pasa a nuestro alrededor. Qué tipos de aves están posadas. Y a la vez, testimonialmente, si queremos hacer una foto, ¿vale? Pincho. Ahora mismo, grabando vídeo. Y en este botón, pulso. Y hago foto. Así de chulo. Así que, una herramienta bastante chula a tener en cuenta, sobre todo, pajarero, ¿vale? Canon PowerShop Zoom. La tenemos disponible en Providio Sevilla, ¿vale? Unidades limitadas. No hay mucho, puesto que creo que somos los primeros en tenerlo en España. Y aún así, ya nada más traerla, ya hemos vendido varias, ¿vale? Así que, si la queréis, no tardan. Un saludo, amigo. Adiós.